El director del Instituto para la Vivienda de Yucatán, Carlos Viñanza Heredia, informó que en breve lanzarán la convocatoria para asignar las más de 17 mil acciones de vivienda en todos los municipios de Yucatán. Vamos a trabajar en los 106 municipios, vamos a estar en todos lados, van a ser acciones diferentes, diferentes de qué sentido, dependiendo de la necesidad de cada municipio. La mayor necesidad que existe aquí en Yucatán para la pobreza extrema es el hacinamiento, de tal motivo el hacinamiento significa que hay más de 2.5 personas en una sola habitación, por lo cual vamos a atacar con más recámaras adicionales. También se construirán cocinas ecológicas y baños, con el fin de que cada habitante en Yucatán cuente con una vivienda digna. Las 17 mil acciones tendrán una inversión de cerca de 900 millones de pesos, con el apoyo de los ayuntamientos, gobierno estatal y federal, según explicó el funcionario estatal. Se va a dividir en estas tres acciones, cocinas ecológicas, que llevan una estufa ecológica, baños, recámaras. Sí quiero dejar muy claro que todas esas tres acciones estarán adosadas a una vivienda. Ya por indicaciones del gobierno del Estado y del gobierno federal, no se van a realizar acciones de cuartos en terrenos baldíos, porque esos cuartos no tienen ningún tipo de servicio y no se están cumpliendo con las necesidades de cada familia. Hoy estamos viendo donde existe ese hacinamiento, donde existe esa carencia del baño y donde existe la carencia de una cocina ecológica. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia DIPAD, Notivision.